México lindo y queridos señores, cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dices Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre Vivían solas y parientes, no contaban con hermanos Juanita era la machita, cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para... Vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas Y entre soñosos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y se ferido en el pueblo, y aquí no se pasea Y llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dicen que ya lo encontró, el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años están cumpliendo Hace parte de tequila, pa' que aclare la voz chica A ver, ándale güey, atención, están pidiendo tequila por aquí